I, 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 entre empujones, arrimones y hasta pellizcos, José Manuel Figueroa, ay mi compa Algorra Prieta, enfrentó a la prensa para contestar todo lo referente a esa inquietud del por qué había asistido como cantante al bodorrio de la hija del Chapo Guzmán, Alejandrina Guzmán. Y así fue su reacción. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien, bien. Oye, que estuviste cantando en la boda de la hija del Chapo Guzmán. ¿Qué pregunta tan no hace? No, no me enojo, no me enojo, pero la verdad vengo a trabajar ahorita y este, y vengo ya tarde. A mí me contratan para ir a trabajar, yo voy, yo canto con mucho gusto. ¿Qué, qué, qué, debo de negarme? Yo no vi a nadie sospechoso, no vi a nadie armado, no vi, vi una fiesta de gente que se le estaba divirtiendo. No recuerdo el nombre de la pareja, discúlpenme, pero les mandé un saludo, por supuesto. Me pidieron en particular que les cantara una canción, bailaron la canción, pues adelante y este... No me invitaron a cenar, la cena se veía muy buena, pero bueno. Yo arriba del escenario tengo que cantarle a buenos, malos, mujeres exóticas, buenas, santas, madres, hijas, cuñados, primos, sobrinos, yo tengo que tener el corazón. Entonces, yo no puedo estar seleccionando quién entra o quién escucha mi música o quién entra a cantar. Twitter, Héctor de Mauleón, publicó una amenaza supuestamente que recibió. ¿Qué opinión te merece? ¿Quién es él? El periodista. El periodista que difamó a tu papá. Ah, este... ¿Cómo va ese proceso y qué piensas de esta amenaza que publicó en sus redes, José Manuel? Híjole, qué mala onda, pues este... Yo creo que es un reportero que no merece ese tipo de trato, por supuesto. Espero que no sea la situación que estamos viviendo en México, es complicada. Y a mí no me gusta hablar mucho de política porque yo no soy nadie para hablar de política, de lo que está pasando. Pero definitivamente, si es una amenaza fuerte... Sí. Que iba a pagar lo de Joana, así dice el papel, supuestamente. Ah, eso no sé. Oye, José Manuel, también hay unas supuestas amenazas que... Pues hacen unas mantas que están poniendo allá en... Julián, claro. ¿Salgo yo en la manta? Entonces vayan a preguntarle a quien tenga que preguntar. Caray, de lo que se viene uno a enterar. Mire usted, ni un taquito de mole con pollo le dieron al compa José Manuel Figueroa en el bodorrio. Ahora sí que... Vivir para ver y ver para creer.